Música Me dicen amigos, ¿cómo andan? ¡Bes de armo! ¡Salude! Ya salude, es así Bueno, muy poco de fusiva Vamos, dale, salude Hola Es fusivísima Bueno, llegamos a la ciudad de Plopdiv La segunda ciudad más poblada de Bulgaria Plopdiv queda entre 7 montanitas Y muy cerca de los Balcanes Así que los paisajes que tiene la ciudad están buenísimos Pero la ciudad medio que se cae un poco a pedazos No, estamos en una ciudad fantasma en este momento Por el tema del coronavirus Así que a pesar de ser una de las ciudades más pobladas Está todo cerrado Y no hay nadie por la calle casi Bueno, eso es cierto Pero sin embargo Es la segunda ciudad más poblada Pero tiene apenas 500.000 habitantes O sea, tampoco es una ciudad muy grande que digamos Así que bueno, vamos a estar recorriendo Acá estamos llegando al Central Perk No sé por qué hay un Central Perk Pero bueno Obviamente está cerrado por el tema del coronavirus Esta ciudad tiene 6.000 años de historia Fue disputada en reiteradas ocasiones entre otomanos romanos Se fue pasando de mano en mano Y actualmente entonces guarda vestigios de todas esas corrientes No es una ciudad muy turística Pero gradualmente está creciendo mucho Ya que en 2019, el año pasado Fue designada Capital Europea de la Cultura Así que vamos a ver de qué se trata Bueno, la situación en Bulgaria está bastante controlada con respecto al coronavirus Se dice que hay 20 personas infectadas Creo que hay un muerto si no me equivoco Y los infectados pertenecen todos a la misma familia Y se encuentran en la ciudad de Sofía Si bien se decretó la cuarentena en el día de ayer La situación es más que nada preventiva Porque como les decía Los casos no son muchos Así que bueno Vamos a recorrer un poco Pero de una manera muy tranquila Como podían ver recién Los comercios están todos cerrados Y las casas de comida Venden pero solo en forma de delivery A diferencia de China Que por ejemplo en el McDonald's Cuando se hace una compra por delivery Hasta te indican la temperatura del cocinero Que te preparó la hamburguesa Bueno, acá no se llega tanto a ese extremo Pero sí, solo se vende comida por delivery La cuarentena consiste básicamente En que se han cerrado los restaurantes Para evitar las concentraciones de gente Y también algunos vuelos Provenientes de otras partes de Europa Me imagino, de China Pero el resto de la vida Es medianamente normal Como podrán ver Hay bastante gente todavía por la calle Bueno, como les contábamos Plopdip es considerada la segunda Roma Se podría decir Porque bueno El paso del Imperio Romano Por acá Fue impresionante De hecho dicen que lo único Que le falta a esta ciudad Para ser igual a Roma Es el Coliseo Así que miren Para que se den una idea Restos de pisos Y restos de columnas Del siglo Segundo y tercero Sí, porque lo hice ahí Bueno, están absolutamente canceladas Todas las funciones Acá se dice que hay un espectáculo En 3D En donde se representaba Lo que era la época Y todo cerrado Y como pueden ver No hay absolutamente nadie Por los pasillos Muy poquita gente Por ahí dando vueltas Por todo el tema este El Corona Está encerrado La mayoría de los comercios De este shopping Así que no hay nadie Por lo cual voy a aprovechar A mostrarles El arte que le pusieron Al shopping Que me imagino Que es un arte moderno Medio de imitación No creo que haya sido A aquella época Pero bueno Denota también El paso de los romanos Y como lo tienen presente Todavía la ciudad Bueno, este sujeto Era el chusma del pueblo Y según cuenta la leyenda Hay que contarle Un secretito Un deseo A ver si te lo cumple Como les comentábamos Plotbit Queda entre 7 montañas Y acá hemos subido A una Para apreciar un poco El paisaje La verdad Por supuesto Es que no vamos a subir A las 7 No hay chances Pero quizás crucemos A la ley de enfrente Que tiene un monumento Que parece ser La más alta Y la más importante Ya veremos por qué Bueno, como pueden observar Esta empresa Que hace Deliveries Que viene siendo Tipo un Rapid Están usando barbijos Bueno, lo que es El lugar más concurrido De toda la ciudad Para comer Para comprar comida Y llevársela Es un lugar argentino No se puede creer Pero está lleno de gente Y por supuesto Que van a estar vendiendo Carne Bueno, acá como pueden ver Hay cola para el supermercado Algo que jamás vi En la historia De la humanidad Se está resultando Realmente complicado Poder comer algo Está absolutamente Todo cerrado Salvo el puesto Ese de comida Argentina Y el supermercado Pero bueno Tenemos bastante hambre Y no tenemos ganas De hacer cola Así que vamos a patear Un poco más A ver si encontramos Algún lugar abierto Bueno, después de patear Un rato Encontramos un kebab Que tiene bastante fila Pero no queda otra Amigos Tenemos que llenar El estómago Finalmente conseguimos Los kebab Los kebab Bastante Bastante Chetos Están los kebab Estos Pero muy poquito Picante Viejo Esto Esto No sé La verdad No parece Que estuviéramos Acercándonos A los países Árabes No, no es que Es muy poquito Picante No es picante Directo Un saludo Impresionante la vista que hay desde acá arriba Desde la otra montaña en donde está el monumento Que aparentemente es un soldado soviético Y bueno, miren lo que es Bueno, hasta acá llega el recorrido por Plotville Como pueden ver ahí atrás Hay gente que aprovecha para salir Hacer un poquito de actividad al aire libre Y no mucho más que eso La verdad es que, como hablábamos la otra vuelta con Miri Es muy difícil estar encerrado De hecho ella me comentaba Un dato de color este Que en las cárceles de Alemania no se pena A los que se intentan escapar Porque está en la naturaleza del ser humano Buscar la libertad, ¿no? Pero bueno, para aquellos que se tengan que quedar en cuarentena Cumplen con ese pequeño esfuerzo que se les pide Bueno, mandamos un beso Y esperemos que todo esto se acabe pronto ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.